Muy bien, seguimos aquí los demás, seguimos por la tarde de las 7.40 y tenemos en línea, Carlos, a Guillermo Fernández él es un conocido cantor popular, un artista de larga data pese a que no es un hombre tan grande, pero sí empezó muy chico Buenas tardes, Guillermo Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, ¿cómo andas, Guillermo? ¿Qué es tu vida? Bien, mira, yo recién llegué de... bueno, anoche hice un concierto en el Tercuato Tazo y entre la noche hice un concierto en Concepción del Uruguay en Entre Ríos así que está poco a poco volviendo a armarse una nueva normalidad, ¿no? Está bien, che, Guillermo, vos sabes que ahora nos vamos a meter en ese que es el tema por el... uno de los temas por el que te hemos llamado yo, un minuto, yo sé que no te gusta mucho que te sobe en el lomo pero yo quiero decirle un poco a quienes escuchan que Guillermo Fernández para mí es un pedazo del pasaporte argentino y de la bandera porque ha paseado la cultura por todo el mundo prácticamente por todo el mundo a lo largo de su vida y lo sigue haciendo con una convicción y con un cariño pocas veces visto dentro de los temas que quiero que pienses para dentro de un rato es si no debiéramos pensar ya en una ley de contenidos en los medios audiovisuales de música nacional particularmente de tango y folclore pero es para dentro de un rato dice, vos sabes que le pusimos los demás a este programa por Alberto Cortés, ¿verdad? Ah, sí, lo estaba escuchando, sí Hablamos de Alberto Cortés, lo que recuerdes vos, un poco Bueno, Alberto Cortés fue un querido, gran amigo uno de los, quizá, compositores de música popular más importante de la historia de nuestro país y muy buena gente, muy buena gente la verdad es que una de las cosas que más recuerdo es eso, ¿no? su calidad de persona, ¿no? Ok, dice, ¿cómo ves en la pospandemia? ¿Cómo ha sido este año y pico? ¿Cómo están los compañeros del mundo del arte, de la actuación, del canto, de la danza? ¿Cómo están los técnicos? ¿Qué ha pasado este año y medio? ¿Y cómo lo ves vos? ¿Y qué mensaje tenés para todo esto? Bueno, yo creo que todo poco a poco va a ir normalizándose lo que pasa es que va a costar bastante porque, por supuesto, eso no va a volver muy rápido ya que el virus no se va a ir hay mucha gente que todavía no se quiere vacunar y eso hace que la circulación siga todavía hay gente que asegura que la circulación del virus no tiene nada que ver con la vacunación o sea, hay como una falta de información muy grande y, bueno, desgraciadamente esto hace que todo se retrase Te quería... Sí No, no, perdóname te escuchaba y pensaba que venís de cantar en el Tazo y pensaba cómo son los protocolos también para que la gente vaya entendiendo porque tiene que ver con que de a poco nos vamos sintiendo un poco más seguros para salir y para que la rueda empiece a girar, ¿no? Mira, sí, por ejemplo, en el Torcuato Tazo la capacidad es de 200 personas y se pueden meter 70 solamente pero además el Torcuato Tazo hizo una inversión muy grande porque puso unos intercambiadores de aire que son esos que se usan en los quirófanos que son carísimos con filtros que van permanentemente intercambiando el aire del lugar así que hubo una inversión muy grande y después cuando vos estás en el escenario ves que las personas están salvo el grupo, su propia burbuja están a 3, 4 metros cada mesa una de otra Ok, se dice ¿por dónde hay que decir? Es decir, yo tengo esa inquietud sobre qué pensás si el país requiere una ley de contenidos para la industria cultural local para los autores, cantantes, compositores argentinos hay un... a veces lo hemos charlado hay una cuestión de que no hay espacio para determinados géneros en radios, en televisión como si lo hubo, ¿no? ¿Qué se te ocurre con eso? Mira, todo lo que se habló antes de la pandemia después de la pandemia hay que reprogramar todo lo que uno pensaba y todo lo que uno quería realmente las cosas han cambiado mucho por otro lado cuando vos y yo hablamos de la televisión la televisión existía y ahora prácticamente no no tiene el peso que tenía hace 10 años atrás hoy las redes manejan mucho y no solo eso las redes mismas van cambiando año a año o sea, hay un cambio permanente entonces es como que cuando vos desarrollaste una idea para mejorar algo ya está la vieja entonces hay que estar permanentemente yo no digo no digo improvisando pero permanentemente hay que estar preparándose para lo que viene no para lo que hay ahora ok se dice como una pregunta antes de lo que te voy a hacer del 83 acá conociste a casi todos los presidentes vos, ¿no? si yo no estoy mal en mi memoria sí, 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 sí conocí a todos los presidentes bueno, eso es una es interesante un día para escribir algo sobre eso se me acaba estoy por hacer un desastre que no lo voy a hacer pero qué lindo qué lindo momento escúchame una cosa a partir de ahí ¿qué qué pasa cuando hablas de la cultura? ¿qué pasa cuando cuando en ese nivel se habla de estas cuestiones? ¿qué es qué percibís vos? bueno yo lo que percibo que la cultura era un bien preciado de nuestro querido país de nuestra Argentina pero bueno es a medida de que fue avanzando las dictaduras y los gobiernos neoliberales todo eso es es indirectamente es directamente proporcional a la baja de la cultura o sea cada dictadura y cada cada gobierno neoliberal hace que la cultura baje porque es menester para ellos es muy importante que el pueblo no sea culto entonces este creo que todo 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 lo que ha pasado política y socialmente en la Argentina ha ido mejorando en desmedro de la cultura está bien y en esta salida de pospandemia ¿qué centralidad le ves a a que el Estado a que el gobierno a que los gobiernos municipales provinciales en todas partes le den un fuerte impulso incluso como una suerte de compensación por este año y medio que se nos fue a todos ¿no? Sí sí yo creo que fue fue un año y medio muy difícil muy complicado no sólo para los artistas para todo el mundo yo creo que hemos tenido un un Estado bastante presente especialmente para para los más damnificados para los que menos tienen este y bueno en general para todos ¿no? pero yo creo que se necesita mucho más la presencia del Estado muchísimo más yo creo que esto no va a ser en la Argentina va a tener que ser en todo el mundo va a va a tener que haber un nuevo socialismo que no tiene nada que ver con el comunismo a mí me hace mucha gracia porque este usan la palabra comunista y no saben ni lo que dicen ¿no? este realmente tiene que haber un socialismo mucho más avanzado es el mismo socialismo que existe en los países escandinavos donde las empresas que recaudan mucho para más y la gente que tiene mucho más plata paga más y yo no creo ni que Noruega ni Suecia ni Holanda ni Finlandia sean países comunistas y no son socialistas avanzados y yo creo que tenemos que ir hacia eso porque la torta es una sola y si no la repartimos un poco más esto va a ser muy dramático y lo que no terminan de entender los grandes capitalistas los grandes los que tienen plata que cuando la pobreza sea la indigencia sea mayor de lo esperado los que van a caer son ellos sino recordemos algo que pasó hace muy poco que es la revolución francesa es así es así es cíclico vos sabés que yo no puedo con mi genio ¿no? pero lo tengo en la mente Carlos te decía que si habías conocido si habías conocido a todos los presidentes efectivamente vos los conociste este ¿era antes era tan peligroso conocer un presidente como ahora? lo digo por Florencia Peña ¿no? y todo lo que vivimos esta semana sí bueno claro yo creo que que no yo creo que no yo cuando este me hizo mucha gracia porque me invitaron al al programa de de intratables este para la semana pasada para hablar sobre la grieta de los artistas y sobre las lo que es las declaraciones de Florencia Peña y las declaraciones de Pablo y me preguntaron este yo que pensaba y yo le digo que realmente esto es era un armado más de 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 esta bosta mediática que 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 no es que no es otra cosa más que eso y que no hacen más que que son misógenos y que bueno empecé a decir todo lo que yo sentía y a los días miren me llamaron y me dijeron bueno mira no lo vamos a hacer esta semana a lo mejor para la otra semana necesitamos la otra cosa que lindos que son si no fueran lo que son darían a veces un poco hasta ganas de darles un besito no este son terribles los tipos escútenme una cosa esta estamos hoy inicia un periodo que desemboca en noviembre donde hay una selección de candidatos por los próximos 30 días 34 exactamente y después hay elecciones ¿no? sí ¿qué qué imaginas y qué sería ideal en términos de visto desde tu mirada desde un tipo que es un observador además de un protagonista ¿qué imaginas o qué debiera haber en este tipo de campaña? ¿qué se debiera discutir? mira yo creo que hay que discutir las cosas esenciales las cosas que le faltan al pueblo hay que discutir justamente lo que te decía anteriormente este exceso de plata que están ganando los que más tienen porque están están facturando mucho más de lo que deberían facturar y no puede ser que en una pandemia ellos intupliquen su 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 ganancia es muy loco ¿no? y después bueno desgraciadamente yo siempre digo desgraciadamente porque a mí me parece muy triste desgraciadamente somos bipartidistas y eso no es bueno ¿entendés? tenemos una cosa o la otra pero bueno si tenemos que elegir entre entre un país que entre un partido político que no tiene políticos reales y que odia la política que son misógenos y que son aprófagos y que defienden a los misógenos que odian los Malvinas que quieren que seamos una colonia viristánica y que una candidata quiere pisar los chicos por la calle y que la otra los pisa y que tienen una presidenta que que recorre tierras mapuchas asesinando a jóvenes este no sé ¿qué dice yo? que cuando fueron estados condenaron la deuda al presidente y que subieron los 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 impuestos un 3.000 por ciento que organizaron una mesa judicial en la casa rotada y que el jefe de esa mesa judicial está está prófugo y que y que tiene fiscales procesados en portos claves y y que puso dos jueces en la corte suprema y que no sé y que inundó casación con empleados y que apretó a las procuradoras generales para poner su muñeco y que inventó una piscina especial en la justicia federal para empezar opositores no sé y que ganaron la provincia de Buenos Aires blanqueando dinero utilizando los nombres de los desposeídos y que endeudaron el país por cien años con el FMI y que enfilaron a todos los medios con el propósito de sembrar odio y que metieron preso a una líder originaria por un acampo por tirar huevos al gobernador cuando ella estaba que tenía una oficina del FMI en el Banco Central y que contrataron un jefe de campaña que decía que no sé que eran que el electorado era insinio con movimientos satáricos no sé bueno bueno entre una cosa y otra yo no tengo que pensarlo y no se terminaba la lista no se terminaba yo te escuchaba en silencio y ya a esta altura del partido estaba al borde de un ataque pues digo mirá que han pasado cosas en tan poco tiempo que bonito en tan poco tiempo ¿no? sí sí ¿por qué este ¿por qué crees que estamos este en este en este momento en un tiempo tan tan violento es artificial es real es inducido está dentro nuestro ¿qué nos está pasando con eso? dice mirá yo creo que estamos con con tenemos los opositores nuestros son depredadores salvajes y la única forma de tener argumentos es creando odio y entonces este como como decía como decía el gran sabio Durán Barba ¿no? hay que ir a los cerebros lisos para poder llenar esas neuronas vacías de odio y como es muy grande la cantidad este está pasando esto yo creo que la grieta siempre existió lo que pasa que de ahora el el ciudadano medio que no pensaba ahora está lleno de odio Guillermo yo y acá con Diego vamos a hacer algo ahora este este programa está centrado en la idea de la post pandemia yo voy a apelar a tu a tus ganas para que des un mensaje de post pandemia lo que tiene que ver con el futuro teniendo en cuenta dos o tres cosas el año y medio que se perdió el 10% de la población que se enfermó y 107 mil 108 mil personas que se fueron este año y medio por esta por esta tragedia por esta catástrofe sanitaria pero la vida continúa y ahí es donde queremos escucharte antes de agradecerte por por este rato dale a ver bueno mira yo lo que pienso siempre es que hay un solo carro del que todos tenemos que empujar y si nos cuesta empujar subirnos arriba y estar todos juntos en el mismo en el mismo espacio porque esa es la única forma de vencer el odio de vencer la locura de vencer al virus o sea la única salida de la post pandemia es subirnos al mismo colectivo y empujar del mismo carro no queda otra por supuesto siempre una 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 frase hay una frase que decía Cristina que es una frase que que dijo Jesús en una vez porque dijo decía Jesús decía yo soy yo no soy un ser un ser extraordinario yo soy como ustedes pero si ustedes tienen que pensar que me aman ustedes tienen que amar al otro o sea yo soy el otro y entonces eso es la patria es el otro y es la única forma de poder salir de este atolladero y de este sufrimiento tan grande que hemos pasado durante estos pocos meses porque han sido han sido no sé 20 meses es mucho y es poco ¿no? si si que buena que buena idea esa de agarrarse fuerte arriba de de la carreta cuando la carreta no puede moverse esa es una imagen interesante gracias Guillermo una cosa vos sabes que sos la primera persona que hemos llamado en este primer programa así que vas a ser el padrino de esto aunque lo quieras bueno gracias un plato de honor y yo le dije un tango ahora para irte que no es tuyo pero que el que lo canta alguna vez me contaste que lo conociste muy de chico que es el choclo por Alberto Castillo decinos algo del doctor Castillo dale bueno Alberto Castillo era un fenómeno un grande nada tuve muchas anécdotas con él contanos alguna que se pueda mira tengo varias anécdotas pero muchas no se pueden no se pueden contar vos sabés que yo lo vi a Castillo en décadas del 90 yo era mucho más joven que ahora obviamente y me quedó estaba la comparsa de Gualeguaychú la del papelito y venía él que ya era un hombre grande con su con ese moño tan característico que usaba de corbata cantando en la carroza y vos sabés que la emoción que provocaba y es una imagen que no me la voy a olvidar nunca bueno ahora yo te voy a decir otra cosa yo canté con la comparsa papelito arriba de la carroza vos estabas ese día con Alberto Castillo no en otro momento no en otro momento yo canté hace unos años con la comparsa papelito arriba de la carroza debe ser una emoción tremenda no es inexplicable no se puede no se puede no se puede repetir si si es lo que va causando una de las cosas más impresionantes de mi vida mirá 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 que casualidad y la comparsa papelito vos sos de Gualeguaychú no no yo soy de Avellaneda pero fui en esta ocasión la comparsa papelito es la comparsa del más popular de Gualeguaychú porque hay varias comparsas si esta es la más popular la comparsa papelito es la pop mirá vos y bueno estaba bien que que estés vos por un lado y Alberto Castillo no la verdad que pero muy emocionante bueno gracias Guillermo nos vamos con con el soplo por Alberto Castillo un abrazo grande bueno gracias un abrazo para ustedes y para todos ahí los los y las este a a a la audiencia que que están que van a ir poco a poco van a ir este incrementando ¿no? muchas gracias muchas gracias chao chao bueno así pasaba Guillermo Fernández por la tarde de la 7.40 que van a ir